Señores, la fiabilidad hecha persona. ¿Cuántos domingos llevamos sin fallar tú y yo juntos aquí, en la oficina de youtuber? ¿Cuántos domingos? Seguidos, consecutivos, incansable. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! A continuación, en este capítulo... Entonces eso, la comunidad fitness es como una llanura de trincheras y de vez en cuando se levanta uno, sale de la trinchera, mete cuatro fogonazos, pa, 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 hijos de puta. Y tú te dirás, pero bueno, pico, bailar no le hace daño a nadie. Bueno, si bailas muy mal, a mí me sangran los ojos. Tampoco dice nada malo, ¿no? No es una falta de respeto, simplemente, pues, me invoca, ¿no? Como Dean Padre Zorro. Padre Zorro, vente por aquí, que aquí hay un lío de la hostia. Bueno, señores, pues aquí llega el comentarista para traeros la actualidad de nuestra querida comunidad fitness y esta semana la describo algo así como variada y trambólica a partes iguales. Le doy un 7 sobre 10. Comencemos con los entrantes. Últimamente hay varias cuentas de Instagram que les gusta como bailar en sitios públicos. Y tú te dirás, pero bueno, pico, bailar no le hace daño a nadie. Bueno, si bailas muy mal, a mí me sangran los ojos. A ti no sé. Pero sí, en principio, bailar no le hace daño a nadie. En principio. Espérate, que te calmes. Date quieto, que ahora te explico. El problema de bailar en sitios públicos es que hay una línea delgada que separa el qué putosamos son, cómo gestionan la presión social, no les importa el qué dirán y hacen lo que les gusta. O sea, hacerte sangrar los ojos con esos bailes. Sí, mucha gente dice, joder, qué guay, mírales, qué graciosos. Sí, dicen eso, ¿vale? O lo piensan. Hay mucha gente que esto le parece guay y les parecen putos amos y jaja, jiji, jojo. Digo yo, ¿eh? Porque le siguen por estas vainas. La otra opción que te queda es la de morir por sobredosis de vergüenza ajena, ¿no? Típica actuación en público que tú la ves y te empiezan a subir unos niveles muy extraños de incomodidad y puede que sufras muerte por vergüenza ajena. Tienes estas dos opciones. A mí en lo personal me incomoda porque percibo la incomodidad de las personas que sufren esos bailes, que tienen que ver esos bailes, han salido a comprar algo al Mercadona y tienen que ver a un tío bailando, pues porque le sale de ahí. Y yo percibo su incomodidad y como empatizo, pues la sufro, ¿vale? Es una incomodidad compartida y la sufrimos en compañía. Y ahora la vais a sufrir vosotros. La cosa es que hay un perfil que se llama Julian Fit Craft y no me preguntes por qué, pregúntaselo a él, pero sí, Fit Craft, que bueno, le entraron unas ganas muy fuertes de bailar en el Mercadona. Hasta ahí todo bien. Pero casi sufre un accidente una chica que pasa por ahí. Pero, Julian, que le pegas a la chica con el revés del brazo, que se la has dejado a esto. O sea, no hay contacto, pero como mínimo es juego peligroso, que le ha puesto el brazo en la cara a la muchacha que está ya haciendo la compra, la señora. Pues nada, señores, deben saber que estos vídeos se están poniendo de moda y como la gente siga demandando estas vainas, se seguirán animando, ¿vale? Vamos a intentar acabar con ellos antes de que se reproduzcan. Segundo entrante, señores, el aclamado, el venerado, el respetado Dinamita ha tenido un problema con el editor. Él estaba grabando un vídeo de estos que desprenden valor por cada segundo de reproducción y pasó esto. Esto lo puedes hacer en casa, en el gimnasio, en la calle, no hay excusas, así que a darle caña. Vale, no he dicho que me sigan en ningún lado, lo pones tú en un iconcito, ¿vale? Así que nada, compañeros, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? Si es así, tienes aquí abajo un botón de suscribir y agraezco un montón tu manita arriba. O sea, si a él se le olvida dar la turra con lo de síganme, manita arriba, sígueme por aquí, sígueme por allá o coge a tu primera del pueblo y le creas 27 multicuentas y que me siga para recibir su aporte de valor diario. Pues se le olvidó hacer eso, pero le dijo al editor, oye, mira, que luego me lo pones, me pones aquí, me pones aquí mis redes sociales, tal, no sé qué, no sé cuál. Hasta aquí, todo bien, un fallo de edición. A la gente le ha sorprendido un poco ese cambio de personalidad o ese juego a ser actores, ¿no? No hay excusas, así que a darle caña. Vale, no he dicho que me sigan en ningún lado, lo pones tú en un iconcito, ¿vale? Así que nada, compañeros, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? Si es así, tienes aquí abajo un botón de suscribir y agradezco un montón tu manita arriba. En plan, te está hablando el editor, oye, mira, luego me pones aquí las redes sociales, me compras 3 kilos de limones y una barra de pan. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me compras el pan, hijo de puta. Hola, chicos, ¿qué tal? Si os ha gustado el vídeo, dejadte tu manita arriba. Los limones, me cago en la hostia, que te reviento. Chicos, ¿qué tal? Soy paz y amor, ¿eh? A ti te reviento. Soy paz y amor. Pues a la gente le ha sorprendido eso, ¿no? Ese cambio de actitud, pero vamos a ver, es que esto... Chicos, no me seáis novatos. Es que esto es lo que hay detrás de las cámaras. Yo ahora te estoy hablando así en plan guay y luego me voy a llorar a una esquina. Si somos todos unos infelices de la hostia. Todo el día aquí sobreactuando. Último entrante y pasamos al plato principal para que no te quedes con hambre. Y este entrante os va a gustar. Porque voy a hablar así un poco en modo bélico, modo narrador de historias bélicas. Así como me gusta. Producción, que te pongas ahí la del pirata de los caribes. ¡Hostia! Pues nosotros sabéis que la comunidad de fin de estrés es una llanura extensa, casi interminable, repleta de trincheras. De estas es donde se esconde la gente para... Pues eso, algo así. La comunidad de fin de estrés es así. Y cada trinchera tiene a su influenciador y a su séquito detrás, ¿no? Entonces hay una trinchera para Batman Science, otra para el Dinamita, otra para Roberta Morosi, otra para Titán y otra para mí, para Padre Zorro y los Torretes. Aquí todos, modo piña. Pero nosotros estaríamos como esquinados en la parte más chunga, la parte más tenebrosa. ¿Por qué? Porque somos los más chungos. Igual que los malotes en el colegio que iban en la parte de atrás del autobús. Pues igual, nosotros ahí, atrás, por chungos, por conflictivos, por tener como de trayectoria 27 flotas hundidas a pique, a la puta. Entonces eso, la comunidad fitness es como una llanura de trincheras y de vez en cuando se levanta uno, sale de la trinchera, mete cuatro fogonazos, pa, 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 hijos de puta, pum, y se vuelve a esconder, ¿vale? Entonces la comunidad fitness está repleta, pues eso, de tiroteos, de fuego cruzado, este le lanza beef al otro, y es que es eso, es la mejor descripción de la comunidad fitness. Vale, pues toda esta representación es para deciros que la trinchera que pertenece a Roberto Amorosi ya ha cortado el fuego que iba dirigido a la trinchera de Batman Science. Y viceversa, el fuego por parte de Batman Science se ha cortado en dirección a Roberto Amorosi. Coño, que no se disparan ya, que han hecho las paces. Chavales, para quien no lo sepa, el otro día estuve entrenando con Roberto, el de la Escuela de Culturismo Natural, con Roberto Amorosi, y estuvimos sentados un poco para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Porque muchas veces se percibía cierta crispedad en algunas cosillas. Te explico por qué tenían un fuego continuo, de trinchera a trinchera. Eso no paraba. Se estaban dejando la munición. Te lo explico. Principalmente por la discrepancia en cuanto a los métodos de entrenamiento. En ECO Batman Science es muy vanguardista, ¿no? Cada 2x3 se actualiza. Como el puto WhatsApp, que cada 2x3 te obliga a actualizar. Pues igual, él está actualizado al día. En cambio, Roberto, en algunos casos, su escuela tiene unos métodos un poco opuestos, ¿no? A la actualidad. En algunos casos. En otros casos sí que concuerdan. Más sumado a que una vez ECO quiso hacer una mesa redonda, repleta de sabios, de influenciadores del sector, un elenco de la hostia, pero un elenco muy variopinto, donde había desde naturales hasta chuzados. El problema radicó en que Roberto, el líder, el emperador, el rey, el presidente de la escuela de culturismo natural, dijo que no. Que el de culturismo natural no se iba a sentar en una mesa a hablar con chuzados. Y le metió un portazo a ECO en toda la cara. Que es que bien, que bien te lo cuento, tío. Pero, que bien te lo cuento, ¿eh? Es que no te puedes quejar. Te hago aquí un símil de trincheras. Para luego explicarte. Y todo con música guapa. Macho. Y todavía hay gente que me da dislike. ¿Qué os pasa, hijos de puta? Entonces, por estos motivos, el fuego era interminable. Y Roberto, que no es un emperador de estos que manda a su ejército a luchar. Roberto sale a pecho descubierto. Saca el torso por encima de la trinchera y metía 4.000 fogonazos para ver si quemaba sus putos papers. En plan, hijo puta, Eneco, ven aquí que te voy a quemar los putos papers esos. Que solo sabes leer papers. Papagayo. Todo esto es un poco de ciencia ficción, ¿vale? Queda claro, ¿no? Es que tengo mucha imaginación. Pues eso, que Roberto es un emperador que va en primera fila a batallar. ¿Por qué? Porque le gusta la gresca que no veas. Joder, como le gusta. Y los palos se los metía a él. Pero ya termino con la historia. Estamos en el 2020, el año de todos los giros argumentales. Y de repente, ahora han hecho las paces. Es que este 2020 está siendo un año de la hostia. Y estuvimos sentados un poco para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Porque muchas veces se percibía cierta crispedad en algunas cosillas. Y bueno, al final pues llegamos a la conclusión de que los dos estamos luchando por un objetivo importante. Que es el culturismo natural. Y que al final, andar en guerras absurdas que no las iniciamos nosotros. Que en realidad muchas veces suelen ser nuestros seguidores. Que les mola meter una palabra o unas frases de unos en otros sitios. Al final se genera una situación un poco rara. Y bueno, que yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Luchar por un objetivo común. Y que al final todos podemos aprender de todos. Bueno chicos, llegamos al punto álgido del vídeo. Al núcleo de Nintendo. A la perlita más brillante de esta corona. Y hoy la perlita va a tratar sobre este dúo infernal compuesto por... Venga, lo voy a decir bien que siempre lo digo mal. Joder, es que me cuesta, ¿eh? Por Camarena... Es que es un lío, ¿eh? Por el señor Camarena y el señor David Marchante. Alias el Dinamita. Que por cierto, cada vez que me meto por ahí veo a la gente poniendo... Dinamita, no sé qué, Dinamita, no sé cuál. Y digo, míralos, es que son sorretes. Son sorretes. Bien, el señor Camarena. No confundir con Macarena. Que es francamente difícil. Y si no, ponte a grabarte un vídeo y me cuentas. Camarena y el señor Dinamita. ¿Qué han hecho? ¿O qué no han hecho? Porque están muy activos. Ha llorado el niño Jesús. Yo creo que ha llorado. La cosa es que estos dos señores han fundado una cuenta de Instagram que se llama Marketing para Entrenadores. Todo aquel que quiere ser entrenador y se quiere ganar la vida con ello, pues el marketing que tiene que hacer. Y ellos tienen la clave para que tú triunfes. Hasta aquí, todo bien. Casi todo. Espérate. Y claro, suben cositas así, ¿no? En plan, pues reventa las expectativas. Bueno, la cosa es que mis sorretes me etiquetaron aquí. En esta publicación. Entrenamientos a 10.000 euros. ¿Es posible? Lanza la pregunta. ¿Se puede? ¿Puedes cobrar 10.000 euros a un cliente por un entrenamiento? Y ahora nos dirá algo el señor. Es que me cuesta mucho, ¿eh? Va a ser Macarena otra vez. Hombre, en el mundo de la nutrición o la fisioterapia, ¿dónde entraría un servicio uno a uno? Porque nadie pagaría 10.000 euros por un nutri, por ejemplo. Es una creencia. Sí que hay nutricionistas que cobran 10.000 euros. Y yo conozco uno en concreto de Estados Unidos que cobra 17.000 dólares. Ya empezamos. Número uno es hacer creer que la gente está limitada, no sé qué. Sobre todo, pues, para animarles a que acaben comprando productos. Bueno, sean 15.000 euros o así. O sea, que sí que se puede. De hecho, si echar los cálculos, en mi caso, lo que es un entrenamiento online que tengo específico para empresarios, emprendedores, que son 4.500 euros el trimestre, si yo ofreciera un año completo, lo puedo vender perfectamente a 16.000 euros, 15.000 euros y se puede vender muy bien. Vale, atentos, porque ya de primeras te está indicando que él tiene un servicio, ¿vale? Es que es la hostia, porque en realidad tú tendrías que tener tus servicios en plan, este es mi servicio, esto es lo que te ofrezco, pero ya el servicio lo vende como es un servicio para emprendedores empresarios. Que ya es como otro nicho, ¿no? El nicho de persona ocupada, con mucho dinero, que el dinero no le preocupa, y es como para ellos. En vez de decir, este es el producto con estos servicios, para el que lo quiera, ya sea emprendedor, empresario o no, no. Y esto te deja entrever que parece ser que como ese nicho tiene bastante poder adquisitivo y no es un problema el dinero, es como que ya va un poquito cargadito el precio, un poquito de nada, ¿eh? O sea que muchas veces nos metemos creencias en la cabeza. Bueno, y espera, espera, que voy a decir cuánto has dicho. Que sí que se puede. De hecho, si echar los cálculos, en mi caso, lo que es un entrenamiento online, que tengo específico para empresarios, emprendedores, que son 4.500 euros el trimestre, si yo ofreciera una... Vale, 4.500 euros por tres meses. Es lo que cuesta su servicio. Si eres empresario o emprendedor, ¿vale? Porque si no, no lo vas a poder pagar. Todo el mundo tiene claro que la calidad se paga, pero yo creo que hay límites, ¿no? Da la sensación de que será un servicio mejor que lo habitual, pero no hasta cubrir todo ese precio. Quiero decir, da la sensación de que como son personas que tienen un poder adquisitivo tan alto y que a lo mejor proporcionalmente equivale a lo mismo que pondría una persona de a pie pagando 50 euros, pues les da un servicio mejor, sí, pero el precio está inflado de una manera desproporcionada. Y da la sensación que es eso, que como pueden pagarlo, pues se aprovechan e inflan el producto un montón. Porque tú tienes ciertos límites, le puedes poner un entrenamiento de puta madre, con las revisiones que tú quieras que sí, que vale. Puedes estar 24 horas disponible, que no va a faltar 24 horas, pero bueno, puedes decirlo. La nutrición, ¿vale? Le pones el planning. Puedes incluso hacerte entrenador personal e ir a entrenar con él, que esto se hace mucho, ¿vale? Pero da un límite, ¿no? Quiero decir, ¿dónde ponemos el límite? Porque entonces, si te viene Mark Zuckerberg, como él tiene dinero a morir, ese programa, en vez de 4.500 euros, se lo vendes por 100.000. Porque a Mark Zuckerberg 100.000 euros, pues toma. Pero realmente, ¿cuánto vale el servicio? Tú tienes que cobrar por tu servicio, no tienes que cobrar en función del poder adquisitivo de la persona. Tu servicio vale esto, sea para quien sea. Que tiene mucho dinero, pues coño, pues algo habrá hecho para tenerlo, pero no le vas a cobrar más por el mismo servicio. Es a lo que voy. El año completo lo puedo vender perfectamente a 16.000 euros, 15.000 euros, y se puede vender muy bien. O sea que, muchas veces, nos... Se puede vender muy bien aprovechándote de esa persona que tiene mucho dinero. Pero, ¿realmente tu servicio vale eso? ¿Realmente tu servicio vale eso? ¿O te aprovechas de que a esa persona le da igual el dinero? Claro, tío. Tenemos creencias en la cabeza. Pero igual que David y yo, invertimos en programas de marketing. 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros, una persona que es empresaria y justamente tiene dinero, pero lo que le falta es salud, también puede invertir 10, 15, 20, 30.000 euros. Claro que lo puede invertir, pero lo que tú le estás dando, el servicio que tú le estás dando, vale eso. Es a donde queremos llegar. Y no os preocupéis que esto va para más, porque luego ha habido una censura aquí en los comentarios de la hostia. Por eso estamos aquí hoy reunidos, porque la censura esta ha sido atroz. La cosa es, claro que lo puede pagar, pero ¿vale eso tu servicio? ¿Vale o no vale? ¿O vale porque se lo estás dando a una persona que lo puede pagar? Es que ahí está el problema, Macarenas. Justamente lo que le falta, porque tiene el dinero. ¿Sabes? A veces no es problema del producto en sí, es problema de la persona a la que te diriges. Tampoco puedes plantear un programa de inversión para, no sé. Coño, parate. Ok, el problema es ir a por personas pobres. Si tú vas a por una persona que tiene mucho dinero, pues le puedes pedir lo que te salga de los huevos. Entonces, cuando quieras vender algo, tienes que tener en cuenta eso. Que el problema es, ¿a quién le vendes? A un puto pobre no le vendas. A los ricachones, que le vas a pedir lo que te salga de los huevos. Adolescentes de 15.000 euros. A no ser que vaya dirigido adolescentes con padres millonarios, que también podría ser una opción. Es el mejor. Es que no se le cae la cara de vergüenza. Adolescentes comunes, como puedes ser tú. No, ahora que tus padres son millonarios. Paquí, que te voy a dar mi servicio estrella. Es el mejor, es Macarena, macho. Si unos padres tienen a un niño con obesidad o con sobrepeso, pues si tienen los recursos van a pagar esos 15.000 o 20.000 euros y tu servicio es muy bueno. Ojo, pero el problema es, ¿lo vale? Claro que un padre por su hijo va a hacer lo que haga falta, sí, sí, pero los servicios lo valen o no lo valen. Es que estamos en la misma. Es que, es que yo no entiendo. Cuando se ofrece algo a estos precios, tiene que ser un producto excepcional. Claro, tiene que ser un producto excepcional, pero habrá un límite, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite? Es que últimamente también se ve en las redes que te sacan un curso y te dicen, antes costaba, yo qué sé, 3.000 euros, ahora 59. La casa por la ventana. Eh, antes estaba tasado en 3.000 euros, pero tasado por un notario aquí de mis santos cojones, ¿eh? Tasado porque lo decía él. Yo esto creo que vale 3.000 euros. Así pongo 50 y parece que hay un descuento de la hostia y la gente compra. Es que, es que es mierda tras mierda tras mierda. Estáis inundando las redes sociales de mierda, mierda, mierda. Y luego, el malo soy yo. Es que manda huevos, macho. Luego, el malo siempre soy yo. No puede ser que sea igual que otro que cuesta 200 euros. Vale, claro que no puede ser igual, obvio. Pero, ¿dónde ponemos el límite de los precios? Es que no lo entiendo. Es que llega un momento en el que tú ya no puedes ofrecer más. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Un entrenamiento por 10.000, no. O 15.000, o 20.000, sí, sí. Pero, ¿tú qué puedes ofrecer más? No sé, le pinchas ya directamente, le inyectas o qué. Que no me jodas, tío. Por muy buen entrenamiento que hagas, tendrá un límite de ese valor. Y si no, estás inflado, tío. Estás inflado por tu caché. Estás infladísimo. Estás sobrevalorado. Es que no me jodas. ¿Entrenamiento es por 15.000? No. Pero si tiene mucho dinero, 20.000. ¿Y qué le das? ¿Le abanicas entre series o qué? ¿Le estás abanicando ahí? ¿Para que no se deshidrate o qué? ¿O le das aire bebé? ¿Le haces el avión para que coma todos los macros? ¿Que viene el avión? Venga. ¿Con el arroz? Que no me jodas, tío. Es que se te ha visto el plumero, es. A más puedes pagar, más se va a inflar el precio. Pero el servicio será similar. Sí, un poco mejor. Sí, venga. No le vas a dar lo mismo que al que le pides 200. Pero es que no le puedes dar algo terriblemente excepcional. O tan excepcional como para pedirle 15.000, 20.000. Lo que te salga de los huevos, Macarena. Es que, mira, me voy. Me voy, chicos, que me enfado. La cosa es, chicos, si os vais a los comentarios, todos son positivos. Voy a ir bajando poco a poco para que lo veáis. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Todo bueno. Todo bueno. Este quizás es el único malo. Que, bueno, ya ves tú lo que hice. Pero, bueno. Ya no hay más, ¿vale? Ya no baja para abajo. No baja para abajo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido una gran censura. Porque yo llegué a esta publicación porque me etiquetaron. Y aquí nos sale el comentario que me etiqueta, ¿no? Ya para empezar, no os preocupéis. Ahora os enseño todo. Porque Padre Zorro vive en el futuro. Y Padre Zorro predice lo que puede pasar. Y lo que ha pasado es que... A la puta todos los comentarios malos. A Macarena no le hace mucha gracia la crítica. No le hace mucha gracia la libertad de expresión. Y te dirás tú o menos. Pero si le insultan es normal. Sí. Pero es que no había insultos. Había libertad de expresión. Pero Macarena, dictadura. Vale, chicos. El comentario que me etiquetó es de un zorrete llamado Mitchell86. Donde me etiqueta y dice... Ya tienes nuevo vídeo. Ese comentario ya no estaba, ¿verdad? Bien. Ese comentario pues tampoco dice nada malo, ¿no? No es una falta de respeto. Simplemente pues... Me invoca, ¿no? Comodín, Padre Zorro. Padre Zorro, vente por aquí que aquí hay un lío de la hostia. Luego hay un tal Sam, guión bajo, de algún lado... Me cago en la hostia. Que señala valor, ¿no? En referencia a nosotros, ¿no? A los zorretes. A la trinchera de los zorretes. Pero no es un comentario ofensivo. Es simplemente... Ha dejado valor. Censurado. A la puta. Y tenía 14 me gusta y dos respuestas que qué pena que no le he dado. Y luego tenemos a David que señala... ¿Entonces cobras según la nómina del cliente o cómo? Lamentable, tío. Si tienes 15.000 disponibles, te los cobro, ¿no? En cambio, si eres un mileurista, te cobro 50. El trabajo tiene un precio y eso debe ser igual para toda la cartera de clientes. Lo que he dicho antes. Tú tienes que tener un servicio y un precio. Venga quien venga. Un servicio y un precio. No, un servicio dirigido para este nicho, que es un nicho que tiene mucho poder adquisitivo. Que es que él se ha delatado. Porque ha dicho... Esto es un servicio para emprendedores, para empresarios... Eso es muy zorro. Eso es muy zorro. Macarena, estás delatado tú y solo, tío. Y le contesta... Bueno, yo es que ya no leo ni los nombres, ¿eh? Porque esto es imposible. Le contesta a un señor que le dice... Correcto, suena a... Voy a investigar, te estimo o calculo lo que puedes ganar y te cobro en base a ello. Está bien la cosa, huele un poco. Después, Antonio comenta que son lamentables. Vale, este sí que puede ser un insulto. Vale, lo entiendo. Pero también censurado. Como habéis podido comprobar, la censura ha sido bastante tajante. En algunos casos ha sido justa y en otros injusta. Bueno, chicos, macarenas y dinamitas apartes, papazorro ha pasado por aquí para daros vuestra ración... Pues de papazorro. Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que hayáis hecho aquí un buen rato con nuestros macarenas y nuestros dinamitas. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, que no te cobra 15.000 euros... Finchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.